Mariana está en la calle cuando una niña agarra su mano y pregunta, ¿Tú eres mi mamá? No soy madre, mi amor, responde Mariana. ¿Estás perdida? Sí, los otros niños en la calle piden dulces, pero yo no. Yo estoy buscando la ofrenda de mis padres, pero mis padres no ponen pétalos de cempasúchitl en la puerta de su casa y no puedo encontrar su casa. ¿Es posible que mi familia no preparara una ofrenda para mí? Me siento triste porque yo extraño a mi mamá y a mi papá, pero no sé si mis padres me recuerdan. Quiero comunicarme con ellos, pero sin los pétalos de cempasúchitl no sé dónde está su casa. ¿Cómo te llamas, mi amor? Pregunta Mariana. Me llamo Esperanza, responde la niña. ¡Chévere! Esperanza es el nombre del orfanato donde vivo. Mi orfanato se llama Hogar de Esperanza. Tenemos eso en común. ¿Tú quieres comer? Yo quiero comer. Sí, quiero comer. Responde Esperanza. Quiero comer la ofrenda con mis padres. No sé dónde están tus padres, pero yo sé dónde podemos comer. ¿Te gustan tamales? Pregunta Mariana. Sí, mucho, pero no tengo dinero. Dice Esperanza. Mariana dice, No te preocupes, ven conmigo. Las dos chicas caminan a una casa donde Esperanza ve un nicho junto a la puerta de la casa. En el nicho hay comida. La persona que vive en la casa pone comida en el nicho para los niños que visitan esta noche. Las dos chicas pasan de casa en casa y comen tamales y mole de los nichos. Mientras Esperanza come, Mariana pide leche de las personas en las casas, pero no le dan leche a Mariana porque ella no es del otro lado.